Buenas noches, mi hermano, mi amigo, buenos días, buenas tardes, yo no sé a qué hora está viendo este video, pero me alegra que estés conectado. Vamos a hablar un poquito y vamos a ir directo a la palabra del Señor. No sabemos este versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy seguro que sí, que todo lo puedo en Cristo que te fortalece y que vas. Y si no lo estás viviendo ahorita, va a llegar un momento en que todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. Entonces, ojo, si no sabemos ese versículo, pero hay que leer completo, hay que leer bien la Biblia porque queremos el resultado, pero no el proceso. Queremos poderlo todo en Cristo que nos fortalece, pero hay que vivir el proceso. Oí bien lo que dice esa palabra está en en Filipense, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, pero vamos a leer desde el 10 al 13 y dice así. Este es Pablo, verdad? Escribiéndole a los Filipenses. Se dice en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba y solicito, pero faltaba oportunidad. Ok, aquí viene lo lindo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido, dice. Aprendió Pablo a contentarse cualquiera fuera su situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenés que vivir el proceso para poder decir que realmente lo podés todo. Primero viene eso y después yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, porque si fuese de la manera contraria y como nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y después viene necesidad, hambruna, problemas, calamidades, pandemia. Y no fugamos, se nos apaga la fe, se nos apaga el ánimo, nos caemos en depresión. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde corro? ¿Para dónde voy? Entonces, espérate, ¿cómo era que todo lo podías en Cristo que te fortalece? Y no te lo voy a hacer largo. Lo que te quiero decir, hay que vivir el proceso. Y después decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si estás viviendo algo, cualquiera sea tu situación, es para que el día de mañana puedas decirle a alguien, puedas ayudar a alguien a decirle, mira hermano, esto pasa de esta manera, pasa por lo otro. A mí me tocó vivir esto. Yo te puedo decir mañana te vas a reír de esto. Vas a ver que todo pasa con ayuda del Señor, busca de Dios, busca ayuda y vas a ver, tenés fe, creés y seguí adelante. Pero si no vivimos esa parte, ¿con qué? ¿Cómo le vamos a decir? ¿Qué opciones, qué alternativas, qué ideas les podemos dar si no hemos pasado nada? Ahora bien, mi hermano, pero es que yo oro, oro, oro y nada, leo, leo, ayuno, ayuno y nada. Como que Dios no me escucha, mis oraciones no pasan del techo. Por muchísimas razones, pero sí te voy a rendir algo. Dios escucha todita y cada una de tus oraciones. Y todita y cada una de tus oraciones le va a dar respuesta. Te lo garantizo 200%. Eso sí, tal vez no te va a dar la respuesta que vos querés escuchar, ni en el tiempo que la querés escuchar. Pero de que te va a contestar, te va a contestar. Pero tenés que llenarte de paciencia, tenés que llenarte de fe y tenés que llenarte también de amor, porque perdemos el amor durante vivimos ese momento. Entonces, si todo lo puedes en Cristo que te fortalece, seguí orando, seguí pidiendo, seguí haciendo todo. Y si sobre todo teniendo obediencia, que es lo que el Señor quiere. Yo te garantizo que el Señor te va a contestar en su momento, en el momento perfecto, en el momento adecuado, cuando el Señor sepa que vos estás listo para esa respuesta. Y que esa respuesta va a ser la mejor para vos, que tal vez no es la que vos querés escuchar, ni en el momento que la querés escuchar. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo.